2.700 millones de dólares. Ese es el coste del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de las medidas contra la pandemia de coronavirus, según anunció este viernes el Comité Organizador. La cifra fue dada a conocer en una reunión entre el Gobierno de Japón, las autoridades metropolitanas de la capital nipona y el Comité Organizador de Tokio 2020. La ciudad de Tokio tendrá que abonar unos 1.154 millones de dólares, de los cuales las dos terceras partes serán por el coste adicional del aplazamiento y el resto por las medidas sanitarias para evitar infecciones. Por su parte, el Comité Organizador se encargará de cubrir un total de 991 millones de dólares, solo por el aplazamiento de las pruebas olímpicas, pero no cubrirá los gastos extraordinarios por la pandemia de coronavirus. Y finalmente, el Gobierno de Japón pagará un total de 683 millones de dólares, de los cuales casi el 79% serán por las medidas sanitarias. Se espera que los Juegos Olímpicos comiencen el próximo 23 de julio, bajo diferentes medidas adoptadas para reducir el coste de las pruebas olímpicas, que implican la simplificación de ceremonias de inicio y cierre, entre otros aspectos.